Las cosas de monstruos Las cosas de monstruos Las cosas de monstruos Las cosas de monstruos ¡Déjame! 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 ¡Aquí está mi amigo! ¡Dónde es esos cajones! ¡A Lonzo! ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Yo no he saltado porque... ¡Todo nada! ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! ¡No es fácil! ¿Quién quiere Alonso? ¿Almaní va? ¿Quién no? Yo quiero... ¿Tú? ¿Y yo qué fue ella? No, no tiene nunca más sueño. ¡Oh, qué buena! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena!